¡Qué fácil ha de ser! ¡Qué fácil ha de ser! ¡Hinchar por Argentina teniendo a Messi! ¡Ser alemán y saber que siempre estarás en el Mundial! ¡Ser incluso como ellos! ¡Como los mexicanos! ¡Que salvo uno que otro susto! ¡Siempre están pensando en su famoso quinto partido! ¡Y viendo de menos al resto! Llame quien llame Jaime Lozano México debe ganar en boleto a Copa América ¡Por Dios! Si Honduras no existe México debe pasar por encima de Honduras los dos partidos ¿Quién está en Honduras, güey? ¡Wow! No hay ningún pretexto que valga México tiene que ganarle a Honduras los dos partidos Tiene que ganarle a Honduras A mí me tocó nacer en otro lado Donde muchas veces el camino es tan difícil Que no se mira por dónde Donde la fría realidad te dice No tenés ninguna chance Date por vencido Ellos, ellos son mejores Me tocó nacer aquí Me tocó nacer aquí O mejor dicho Tuve la bendición de nacer aquí Un día te despertás Y el camino te recuerda que no naciste desnudo Te arropó de inmediato Un cielo con los colores más bellos Un día te despertás Y te decís a vos mismo Con nada vine Con nada me iré Solamente me voy a llevar los recuerdos Como aquel día cuando ignoré todas las voces Y escuché solamente la de mi corazón ¿Quién dice que vamos a perder? Que hoy vamos a ganarle a México Hoy le vamos a ganar Pero lo que tenemos nosotros es la recatracha Y ellos no la tienen Y es ahorita donde debemos darle el apoyo Vamos a ganar el 100% Desde que nosotros estemos adentro Gritando Honduras, Honduras, Honduras Van a escuchar los jugadores Como aquel día cuando me di cuenta Que este país es el país del 1% De posibilidades Y 99% de fe Digo 99% Porque hay uno Apenas uno Que viajó desde tela Pero con la camisa de México Cansado ya de las derrotas de nuestra selección Y esperamos Verdad Hacer un cambio la verdad Y ese cambio nunca llega Pero en realidad No creo que ganemos ahora ante México Un soldado menos Que ojalá regrese al ejército De los locos De los que somos felices Con poquito En busca de la felicidad Así se llama una famosa película Que trata De un tipo que lo perdió todo Menos la esperanza Que solo le queda una última cosa A la cual aferrarse En nuestro caso A un nombre Y un apellido Luis Enrique Palma Luis Palma Oh y el bicho Al bicho Vamos a confiar en el bicho Palma Luis el bicho Palma 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 la va a reventar Palma 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 Luis Palma 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 Por eso dos días antes del partido Viajé a la ceiba Para platicar con mamá Luisa Con papá Enrique Con su mejor amigo Para entender Cómo llegó a ser La esperanza de todo un pueblo Siempre con la pelota Fue su mejor juguete Si lo regañaba a veces Porque se llegaba chupo Llevaba lleno de pierna Y yo le decía Bueno a usted le va a tocar Lavar esa copa No que va No la lavaba Me tocaba a mí Un cipote careto Pero con la personalidad De un grande Desde siempre El bicho Un cipote que soñaba Soñaba con cruzar el mundo Con una pelota en los pies Mirábamos personas humildes Y decíamos Mirá las personas Como vea Van a viajar en avión Y nosotros todavía no Y lo que él respondió Papi yo tengo algún día Yo voy a viajar Y voy a andar en todo el mundo En avión Y lo cumplió De comer carnitas Sentado abajo del bus del vida De conquistar a la novia de Honduras Con sus goles Hasta Grecia Tierra de mitologías Y grandes historias Donde se hizo más fuerte Y ahora Un equipo con 136 años de historia Ya le dedica canciones Él siempre de niño Cuando él miraba Esa canción Escuchaba la canción Del Champions Yo decía Algún día yo voy a estar ahí Algún día yo voy a ir a dar un escabio de eso Muy lindo y todo por allá Qué hermoso verte triunfar Luis Pero papá Enrique Encendió el carro Cruzó el país Para encontrarse Y otra vez abrazar a su muchacho Faltaban horas para el partido Y don Enrique no se anda con cuentos Ajá Y a la selección Necesito que le des el 100% A la selección también Que me demostres Que así como Pasés allá Lo demostres en Honduras Señoras y señores Esta es una demostración De fe De esperanza De lo que somos Los hondureños Esta debe Ser una noche Mágica Este reportaje Se iba a llamar La noche del bicho Pero tuvimos que cambiarlo A la noche de todos Porque ocupábamos Todas las gargantas posibles Todos los corazones Latiendo al mismo ritmo Teníamos que ser feroces Como un maya Astutos como el venado Sin perder la elegancia De nuestra guacamaya Tenía que ser una noche Tan mágica Como nuestros pueblos Tan linda Como nuestra gente Hoy los ocupábamos A todos Hasta las leyendas Que viven Que sufren Que dicen Vamos carajo Vamos Honduras Señoras y señores Se arrancó Están encendiéndose Los motores En el estadio Nacional En la capital hondureña Todos los ojos Puestos en el 17 El que anda mejor El que vino a luchar El que no se guardó nada El que fue solidario El que se atrevió Y que sobre todo Entendió una cosa No se trataba solamente de él Se trataba De todos Justo aquí recordé una cosa Antes del partido Hicimos 40 entrevistas 39 mencionaron a Palma Hubo una Que pensó distinto El Choco El Choco Lozano El Choco Es el hombre Yo digo que va a notar hoy Espero no equivocarme Pues mira Antes en el pasado Yo no le tenía fe Pero mi esposo Le tiene una gran fe Que me la ha contagiado ¿A ti es el Choco? Es el Choco Por ella Por tu familia Por Honduras Dale Choco ¿Qué palma? La tiene palma Vamos a tirar palma ¿Tiene palma? Los Andes Los Andes Volando Yo no lo tenía Yo no lo tenía Yo no lo tenía Yo no lo tenía Sí Señor Si nosotros queríamos gritar un gol así Vos lo querías el doble Lozano Gracias por no rendirte Gracias por siempre decir que sí Gracias por callarnos el pico A los que alguna vez dudamos de por qué te seguían llamando Gracias Choco Como dicen en los cumpleaños Que vengan muchos más Esta es Honduras hijos del maíz Cuando mi pueblo se une Agarrate Dame un centímetro de oportunidad Y te voy a conquistar una vida entera Dame un poquito de confianza Y no te voy a dejar ni respirar Dame 11 catrachos convencidos Y te voy a convertir una selección valorada En 200 millones de euros En un equipo que tiró dos veces al marco No es que México haya sido menos No, es que Honduras fue más No es que México no haya querido Es que cuando Honduras se pone creativa Cuando nos hacemos los macizos Hacemos magia de la nada Intenta hacer el centro Se demora La recupera Jorge, 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 Jorge Jorge, el centro Bendita la madre que te parió Jorge Álvarez Bendito sea el que te enseñó Que la felicidad Le pertenece a los que nunca dejan de buscarla Brian Roches Gracias por esperar Por trabajar en silencio Por el montón de viajes Para que no te dieran un solo minuto Por nunca quejarte Gracias a Dios Por el inmenso placer De ser hondureño Como dice la película Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Esta pequeña parte Se llama orgullo Este instante Así chiquitito Se llama respeto Este otro momento Se llama volver Volver a ser Mi Honduras La que tiene mil problemas Pero más de nueve millones De razones Para intentar resolverlos Mi Honduras La que tiene cinco estrellas En la bandera Pero muchas más En el cielo Y desde allá Bajaron Para celebrar Todos nosotros Mi Honduras No lo dice un documento Lo dice mi corazón No lo confirma un pasaporte Lo confirma mi amor Que será Hasta el último latido Mi Honduras La solidaria Esa que si estás triste Te canta una canción Para animarte La Honduras La Honduras Que amo La Honduras De todos Del Dave Imperial Del Rosales Grande De Menjibar Seguro Nájar Convencido De Maldonado Comandando Del Bicho Disfrutando Del Choco Firmando De Álvarez Inventando De Roches Cosechando De Edwin y Rivas Aportando De Vega Demostrando De Honduras Resucitando Estamos de vuelta Pase lo que pase el martes Honduras está de vuelta La última línea de este reportaje Se la reservé a usted Don Reinaldo Solo para decirle gracias De verdad Gracias por ser tan hondureño 17 de noviembre del 2023 La noche cuando reconfirmamos Que somos todos O nada Que a la patria Que nos descan tus triunfos Y que Honduras Se llene de orgullo Nuestra enseña Por eso flamé Nuestro himno Se entone con garbo Hoy Honduras Siempre Honduras Por Honduras A luchar Adelante pues muchachos Con coraje Deja trachos Por Honduras A triunfar